Entendemos la atención a la infancia y la familia como una inversión social de futuro, de especial interés, que es clave para la igualdad de oportunidades, para el propio sostenimiento del estado de bienestar y el mantenimiento de la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía, del conjunto de la sociedad. Este plan pretende, por tanto, en esta orientación de inversión social, una sociedad más amigable con la infancia, en la que finalmente construyamos una sociedad con más niños y más niñas, con más igualdad de oportunidades para todos ellos, con un mayor respeto a la diversidad de todas las situaciones y, con eso, potenciando el mayor potencial de desarrollo económico y social para el futuro de todos. Entendemos que la mejor política de progreso es justamente invertir en la infancia.